Hola, queridos hermanos, muy feliz domingo. Hoy, día de San Luis María Griñón de Montfort, uno de los principales patronos de nuestra congregación del Verbo Encarnado. Es más, el Padre Vuela, nuestro fundador, fue el primero que había pensado como patrono. Después fuimos sumando muchos más, gracias a Dios. Estoy de nuevo en Jerusalén. He estado la semana pasada en el Reino Unido. He invitado por las conferencias episcopales de Inglaterra, Gales y Escocia, con muchos encuentros, entrevistas, creo que de mucho fruto, oraciones, misas, encuentros con distintas personas. Como siempre, para tratar de poner un poco de paz, de bien, en orden a lo que se puede hacer. Y testimoniando que era lo que ellos querían también, que es lo que, como está la comunidad cristiana, que hemos hecho, que hemos podido hacer, que es lo que se puede hacer, ante las necesidades también tan acuciantes de toda la situación, que ustedes van siguiendo día a día. Hoy, entonces, de aquí de Jerusalén, aprovechando que es el Día de San Luis María, del cual el Papa Juan Pablo II, otro de nuestros patronos y además padre espiritual de nuestra familia religiosa, de San Luis María, digo, San Juan Pablo II ha tomado el totus tus, el lema de su pontificado, todo tuyo, María. Nosotros también queremos poner todas estas obras en manos de la Virgen Santísima. La situación sigue crítica, porque el peligro de una invasión terrestre al sur de la franja en Rafas es real. Hay muchísimo miedo. Sin ir más lejos, hay gente que conocemos y médicos que están refugiados en Rafas, que están desesperados con sus familias, con sus niños, no pueden ir afuera de la franja, están verdaderamente desesperados. Así que la Virgen, para que proteja a todos los habitantes de la Tierra Santa, para que conceda la gracia suplementaria que necesitamos, no solamente para vivir bien con Dios, sino también con todos nuestros hermanos, pidámosle a ella, la Reina de la Paz, que nos conceda la paz, la paz para todos los habitantes, sean de un lado u otro. Como siempre, estamos convencidos, y pedimos y trabajamos por eso, para la paz, para Palestina y para Israel. Que tengan un muy buen domingo, y que Dios los bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.